muy buenas 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 hola 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 cómo están todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos en donde creen así como están viendo sus pantallas estamos en honduras clan un clan con mucha trayectoria a nivel nacional como internacional un clan muy reconocido un miembro de varias ligas entre ellas puede ser la not the league y la co2 100% fairplay y a continuación pues vamos a ver lo que fue el resumen lo que fue la guerra de honduras clan versus all stars una guerra que fue que se llevó a cabo por la liga hondureña de guerra que fue una guerra sabemos un poco de la estadística de esta guerra 30 ataques usados por los chicos de honduras clan contra 29 ataques usados por los chicos de all star 27 ganados por parte de honduras clan 27 ganados ahí están un poco parejos 3 ataques perdidos por parte de honduras clan contra 2 de all stars y restantes pues 0 y 1 vamos a ver alguno de los ataques más importantes de esta guerra vemos como quedó un mapa de guerra vemos al señor marito representando a muchas aldeas por ahí mario si no me equivoco es el capitán de la cwc hondureña de la selección hondureña de clases clan pues un saludo para el brother que ya se están alistando al cine al 100 para poder disfrutar lo que es la diferentes competencias que se vienen para las selecciones de clases clan vemos este ataque que le hizo martínez precisamente a mario guainta 11 contra 20 avixtor 11 ponemos velocidad por 2 para que podamos disfrutar un poco más de videos un poco más de ataques para tener que decir que es simple vemos que va como aquí con montas y la maquinita de asedio esa maquinita que la inclusión de esta maquita realmente ha venido a cambiar la manera de ataques es una en su cachis clan obviamente que es algo asi como que rompen muros pero en su interior como el caballo de troia le podran decir, le podemos decir como que es el caballo de troia que es el caballo de Troia que es el hermano de ropaintonera pero nada No importa, siempre y cuando ustedes puedan entender a qué me estoy refiriendo al momento de los ataques de muertes o montas hacia la buena institución que hizo esa reina y ese rey Haciendo un funnel muy bien hecho por parte de Martínez El clan All-Star Este clan All-Star ha de ser de los clanes que nacieron a partir de la desinteración de otras clanes, si no me equivoco No estoy mereciendo el trabajo que están haciendo, simplemente para manejar un poco de la comunidad El clan Quiero entender de dónde están viendo estos clanes ¿Por qué hago este énfasis? Porque estoy dando una sorpresa Había victorias clanes, antes de haberle dio la sorpresa contra el Fettino Sport Y pues hoy la sorpresa la dio All-Star al ganarle a Honduras clan por una estrella Quedan 38, 39 a favor de All-Stars Pues también vemos un ataque de Vázquez Vázquez ya es un jugador conocido dentro de la comunidad Y pues se tiró este plenazo, plenazo completo a Mario Otra realidad de Mario la plenió Vázquez Son ya dos personas muy conocidos dentro de la comunidad Y pues Vázquez demostrando la calidad que tiene Una calidad mundial este brother Ha pertenecido a la CWC de Honduras Un seleccionado quiere decir que Vázquez rendió a su capitán básicamente No, esto es señores, ataques de alto nivel Otro mundo estos chicos atacando Y eso refleja que va por buen camino Los que serán los representantes de nuestra selección En las próximas competencias de selecciones Vázquez está a razón por un ataque de monta Siempre con la máquina de asedio Siempre con unos golers Que por ahí uno gol le daba Y su rey es al máximo haciendo y deshaciendo Lo que se le ponga por enfrente Bueno, ponemos a 1x4 este ataque Porque ya sabemos que es un plenazo de Vázquez Y enhorabuena por este clan Que ha comenzado muy muy fuerte realmente Algunos clans están dando la sorpresa Y ganándole a los clans que son señores dentro de la comunidad Pues vamos a ver aquí Vaya, miren esto Mario Pro Sergino y se vengó O no sé si fue que Vázquez se vengó de Mario Pero aquí está el ataque de la venganza En lo contrario Vázquez prendió a Mario Y Mario vino y lo prendió a Vázquez A mi respeto ahí Eso es la actitud No dejarse vencer, no dejarse, no desmayes Y siempre ir por más También quiero comentarles aprovechando la oportunidad Dentro de los resúmenes que estará haciendo Vamos a traer entrevistas con los diferentes líderes Con los clanes ¿Por qué queremos hacer esto? Pues en la edición anterior empezamos a hacerlo con algunos clanes De los cuales venían empezando desde la comunidad Bueno, no eran muy conocidos Tal vez en su momento fue... Eh... Fue un... ¿Cómo es decirlo? 50 Calamidades participó en esa entrevista Participó también de Tarnofiros Que Tarnofiros pues ya era conocido Pero quisimos ver aquí el canal con una entrevista especial Porque antes Tarnofiros era Civil Clan Cuando se separaron Pues se convirtió en unos clanes diferentes Y bien Eso sería otra historia para otro... Para otro video Por el momento estamos viendo un plenazo Un plenazo Que se acaba de retirar Mario A base de siempre con... Con unos... Bowlers Con una brujita Con un Bowlish Es... Esa máquina de asedio Esa máquina de asedio Esa reina también Hizo y deshizo Como Pedro por su casa Entró y salió Y se le llevó todo lo que había en la cocina Al señor Másquez Bueno... Volviendo al tema Volviendo al tema Eh... Vamos a traer algunas entrevistas Para conocer... Eh... Conocer más información Conocer más a los clanes Participantes Eh... Especialmente a... A los nuevos O tal vez... Yo no lo conozco Pero... Si... Eh... No solo soy yo Hay mucha persona En la comunidad que dice ¿Y este de donde salió? O... Y este... Y estos... ¿Quiénes eran? O ¿Quiénes son? Pues... Vamos a traerlos aquí en el canal Vamos a ponerlos de acuerdo Con los diferentes líderes Para... Para... Para interactuar más con ellos Y así hacer mucho más amena La experiencia Dentro de... De... Esta liga... De... Guerra... O... Liga Hondureña de Guerra Que se está llevando a cabo Actualmente estamos... Eh... Ya con la mitad De la... De la primera jornada Realmente Y nos ha llevado... Nos ha dejado... Un... Excelente sabor de boca Hemos visto... Y... Y... Hemos visto... Muchas sorpresas Como la que... Se nos llevamos ayer... Eh... Al ver que... Que victoria al clan... Eh... Vino... Y... Y... Le ganó a... 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 Y ahora pues... Esta es... Para mí de lo personal es... Una sorpresa... Eh... No es tanto... Durando de la capacidad que tengan... En... En los chicos de All Star... Porque si estoy viendo... A... Muchos, muchos conocidos... Pero si... Eh... Lo que me refiero es... Pvir, y... Ganar... Eh... Ganarle... A uno... De los planes más... Eh... Lo más conocido... Los... De las ramitas de comunidades... Que hay dentro de la comunidad... Ojo... Eh... Quiero aclarar antes de que venga algunos haters y venga a decir, ah, este objetivo siempre, siempre viene con un doble sentido. Yo sé que hay personas que me van a escuchar y van a decir que esto es a dar más atención. No, simplemente estoy sorprendido por el nivel con el que está iniciando el torneo. Estoy sorprendido, me está gustando, me está llenando de emoción. Porque esto quiere decir que al momento de que se arme ya la selección. Yo sé que ahorita están participando en un torneo, pero no hay nada oficial todavía. Para la CWC hay que hacer mucho, mucho, mucho más para poder ser los de los titulares indiscutibles dentro de la CWC. Dentro de la Copa Mundial realmente de esta ciudad, que por ahí ya les logramos colar de ser parte de los youtubers. Ya que en la ocasión pasada, no por cuestiones de tiempo, porque una laboralista no pude, estaba dentro de la organización como youtuber. Pero al final no he perdido el tiempo para poder transmitir o hacer recaps de la CWC, de la Copa Mundial. Pero, en el mero dios, podamos hacerlo en esta ocasión cuando se desaparezca. Estamos viendo el ataque de Lobo 91 a Mauri de Honduras. Lobo 91 también es alguien ya conocido de la comunidad. Y solo que les digo, a este All Stars, pues aparecerá en un clan formado de muchas celebridades, con muchas personas ya conocidas dentro de la comunidad. Y pues, a base de eso, quiero traerles una entrevista con el líder de All Stars y saber de dónde nació All Stars, cómo nació, cómo lo lograron conquistar. Porque sí, hay muchos conocidos, hay muchas personas ya veteranos de guerra, podríamos decirlo. Ah, por cierto, un saludo especial para los chicos de Veteranos HN. Que de a poco vemos que ahí andan queriendo y no queriendo. No lo hemos visto todavía en competencias, pero sí sabemos que son... Es otro nivel de clan, otro nivel de jugadores. Y por ahí saluditos para... Para, 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 para Auron. Y saluditos para, para Mario por ahí que andan. Y por ahí que andan a lo que, a lo que no me quiere todavía de Honduras. Dime, para dónde me tiramos a HN. Ay, sí. Esto sucede de todo un poco. Vamos a ver el ataque a Lichies. De... De Honduras clan, no hay UTA 9, contra 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 UTA 9. No hay UTA 9, contra 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 UTA 9, Que nos caduzcan Ya que nosotros apenas podemos hablar español Y un poquito de Andureño Entonces no sabemos Que dice ahí Por ahí le escuchan un ruido Rarito ahí Es mi hija que está jugando ahí Y grabando Junto conmigo Bueno señores estamos viendo Un plenazo de Ayunta 9 contra Ayunta 9 Lo ponemos por 2 para Para poder acelerar y poder traerles Más pilleros o más ataques En este resumen Como le digo Se vino la primera jornada De la De la liga De liga de liga de guerra Ya pronto esta 27 También se viene La Tiki Seco Y pues vamos a ver Algunos de los planes que están participando Aquí en este En este torneo Participaron también en la Tiki Seco Que se viene muy fuerte La cuarta edición De la Tiki Seco Y si se viene Hopi Otro nivel por ahí Vamos a compartir Tal vez podemos compartir escenarios Con los obras muy conocidos Como ser Nau Scott Timo a Sion Carajo Saludos a Sion Como siempre De la Tiki Seco Como siempre lo decimos No 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 Sos publicitario Feos Así Como le dijo alguien Alguien Que en un stream Es lo que Te ha convertido en lo que has querido ser Porque ha demostrado la capacidad que tienes Y pues Nauge Ha demostrado mucha capacidad Ha demostrado mucho empeño Mucha dedicación Los cuales los cláneos O las diferentes figas Pues los han tomado en cuenta Y gracias a ello Él Está Con la cantidad de Subicudio Con la cantidad de Lista Está Con la cantidad de Trabajo Que tienes Gracias a él Y pues Enhorabuena Para el señor Nauge Y pues Felicidades Y saluditos a él También saludar a mi maestro Al grande Al único Al comparable Ah carajo Ya me va a decir Que querés No me tira El señor Damikok Uno de De los youtubers Que si se tira Como manager Pues Este brother Va a reventarla A morir Damikok Un youtuber Uruguayo Ya es Más que conocido No hace falta Presentarlo No hace falta Decir nada más Simplemente Disfrutar de los directos Tanto para Clash of Clank O para Puck Porque también Anda metido en Puck Por ahí Por aquel ratito Nos tiramos Algunas risas Manqueando en Puck También Por ayer Eso de ayer Vi Un directo Que estaba haciendo Bayro Me sorprendió Que vayamos Estaba intentando grabar Bueno Haciendo directo A manquear Mejor dicho Porque ayer Murió infantilmente Gracias a Un poquito Lácteo Pero Es parte Es parte De la diversión Que uno vive Al momento Que está grabando En Que está grabando Para que tú O para ustedes Mejor dicho Porque uno Lo hace Para que ustedes Puedan Venir Y En el día De perco Uno Que empiece Desde el día Debería Forma Y pues Esto es lo que Se viene Un poquito De la prueba Que se viene En este torneo De la Liga de guerra Hondureña Pues Dos clanazos Como ser Honduras clan Y lo digo Y lo sigo Repitiendo Uno De los mayores Íconos De la comunidad Hondureña Contra Allstar Que con lo que veo Se trajo A todos A todos Los íconos A todos Los guerreros A la gente Que guau Que dicen Ah esta idea Se ponía así No mentira Se trajo A todo 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 Lo bueno Lo alto El alto caliente Se lo trajo Ellos Allstar Y pues Este es un llamado Público Líder de Allstar Quiero tenerte En el canal Quiero hacerte Una entrevista A ti Para poder saber De donde viene Allstar Queremos Entender Como nace Allstar Queremos Tenerlos aquí En KiyoGamer Y pues Espero que aceptes Espero que aceptes Vamos a hacer Una entrevista Así bien Bien Chirori No voy a hacer Directo Obviamente Bueno Esa no te digo Pero si Un recap Una entrevista Muy buena Para que ustedes Puedan Puedan Conocerlos Y pues También Pueden Dejar sus preguntas Aquí en los comentarios Que pregunta Le quisieran hacer Al líder De este clan De Allstar Para que Él Las conteste Obviamente Algo puede ser No me lo vayan a decir Y ¿De qué sabe? No Mentira 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 Bueno Viendo el ataque De Lil Skoripi O Skoripi ¿Sí? Espero lo vayan a pronunciar bien Contra malnos Y ya terminando Lo que es Este pequeño resumen Obviamente La guerra Estuvo Muy reñida Pero no podemos pasar No podemos pasar Todos 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 los ataques Pero si Alguno de lo más Importante De los norsitos Y pues El último ataque Se lo va a llevar El señor Link Link También Alguien Ya conocido De la comunidad Que ha pasado Por muchos clanes Sombreños Entre ellos Están los hijos Ha pasado Por Durazclan Ha pasado Por Ehm Por ¿Por qué Tiro Spur? ¿Sí? ¿O no? Sí Así como el señor Homa Ha pasado Por casi Todos Ellos Y pues Saludos A ellos A la distancia Y estamos Viendo El plenazo Que pidió Link Contra Un fantasma ¿No? Pues El número Tres De Oturazclan Porque No aparece El nombre Ah No podemos Comercial Por eso ¿No? 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 Ok Vamos a llamarlo Casasontazos Porque no sabemos El nombre De la aldea Pero Si sabemos El peinazo Que se tiró Nisi Como un Lavalum A eso De las 2 Y 2 De la 3 O 2 Hora Reloj Y Vemos Todavía Esos Aguesito De lava Dando De que Hablaba De lata De Magno Globo No le son Rechizos La reina Murió Pero Esos Lavapop Va a ser Lo suficiente Le quedan Con el número 8 Globo Por ahí Malum Lavapop Lo mínimo Y Señores Ha llegado El final De este Video Resumen O Backups Espero Les haya gustado Dejenme Su like Compartan Comiten Que pregunta Le vamos a hacer Al líder De Allstars Y pues Compartan El contenido No olviden Suscribirse Si no Estás Hecho Pronto Pronto Se viene Al llegar A los 500 Suscriptores Ya pronto De pronto Se viene Vamos a regalar Una Vamos a sortear Una tapita Gracias a mi Condicionador Señor Gran El señor Edgar Alias Echido Miembro De Goalmaster Y Vamos a regalar Una tapita De Gold De $10 Para Las Personas Que Estén Suscrita Al Canal Que Like A los Videos Que Participe Pero Vamos a hacer Un video Para Poder Promocionarlo Mejor Y que Ustedes Puedan Participar Así que De mi Cuarto Esto es Todo Señores Muchas 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 Por Acompañar Hasta Final De Este Video Sigan Las Transmisiones O Sigan Los Recap De Toda La Información De La Liga Hondureña De Guerra A Través De Las Redes Sociales Twitter Como Facebook Y Pues Por Que No En Canal De La La Campanita Notificaciones Para Que Estén Enterrados De Cada Sube Un Video Y Pues Sin Más Preámbulo Señores Muchas Gracias Con Permiso Hasta La Próxima Chao